Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Muchas gracias por estar en el canal UZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata. Muchas gracias por suscribirse. No olviden darle la alerta de la campanita para nuestras novedades en el canal. Les estoy ofreciendo reflexiones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Persona sincera. En la antigüedad, Roma se impuso la moda de adornar la casa con estatuas de bronce, tanto que el metal escaseó. Los escultores optaron por mezclar metales y engañar a los compradores. En la fundición, las estatuas quedaban con desperfectos y porosidades por no ser de puro bronce. Resolvieron rellenar las grietas con cera. Las esculturas quedaban lisas y brillantes. Pero con el caluroso verano llegó la hora de la verdad. La cera se derritió y los romanos descubrieron estatuas sincera y con cera. Ahí nació la palabra sinceridad. Estatua sincera era la auténtica, sin engaños ni apariencias. La sinceridad es un ingrediente del amor. Con engaños una relación tiene bases de arena. Se puede presagiar el derrumbe. La persona con cera es artífice de división, sembradora de odio. La persona sincera une y es instrumento de paz. La sinceridad y la libertad caminan juntas. Ya lo decía Jesús, la verdad os hará libres. Amar es perdonar. Hace pocos años, María Fida Moro fue a la cárcel de Revivia en Roma y dio un abrazo de perdón a los asesinos de su padre, Aldo Moro. Dijo que como católica sentía la necesidad de perdonar y que su padre habría hecho la misma obra de misericordia. Afirmó que Valerio Muruchi y Adriana Faranda no eran dos monstruos, sino dos personas que se habían equivocado. ¡Qué gran lección de perdón! Somos capaces de disipar el rencor si estamos con Dios y crecemos en comprensión. El perdón solo fluye del hontanar del amor. Quien ama comprende y no lleva cuentas del mal. El rencor nos ancla en un pasado infeliz y se sabe que puede provocar trastornos digestivos, respiratorios e hipertensión. Viajar al pasado con el rencor nos impide disfrutar el presente. ¡Qué bueno perdonar para ser perdonados! Es más fácil perdonar si miramos tanto nuestras propias fallas como el historial emproblemado del que hace daño. Muchas gracias. 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 Gracias.